¡Mira, mira Tonacho que esta cayendo eso! ¡Mira, mira, mira! ¡Es que se está abriendo! ¡Mira! ¡Ah, lo de eso! ¡Claro, pero que se ha abierto! ¡Que estamos grabando Tonacho! ¡Corre! ¡Joder, avísame coño! ¡Corre, hombre! ¡Avísame, avísame porque estaba tocándome en mi célula de... De habitabilidad. ¡Vamooos! Me estaba tocando en la célula de ensamblaje. Sí, ¿tú sabes tú? ¿Está la que te ensambla y desensambla? Ya, 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 ya. Ensámblate que me desensablo, desensablo que te me desensabla y me has pillado. ¡Venga! ¡Dios mío! Eh, selecciona el recorrido, dirígete a las cámaras de desensamblaje. ¡Ah, vale! Vámonos. Oye, espera, 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 espera. ¿Y esto? ¡Eso es de salida, eso es de salida! ¡Eso es de salida! ¡Chincheto, eso es de salida! ¿Por qué? Porque pone exit. ¡Eres el listo, tío! ¡Eres el típico listo que todo tiene que saber! ¡Miradle! Uy, tengo un sonido esto muy alto, tío. Yo no sé qué pasa aquí. A ver, opciones, audio. ¡Ay, por Dios! Configuración de dos altavoces. ¡Ay, por favor! Venga, que estoy aquí bien puesto. Uno principal. Eh, echo. Atrás. Ya está, esto un poco más bajo, por Dios. Que es que si no... A ver, vamos a ver, vamos al nivel uno, ¿no? Avanza hasta las cámaras del nivel uno. Ahora sí, joder. Te quieres quitar, te quieres quitar de mi... Que yo soy navaja. Que nunca vas a probar a hacer esto. Ponte en tu puerta azul, a ver. Vaya mierda, no funciona. Pues se queda Gladys diciendo, estáis tontos. ¡Glandys! ¡Glandys! ¡Ay, que desensamblan, tonacho! ¡Esto duele, eh! Cada vez que te hacen esto, duele. No te vayas tú que... No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Quieto, que te cojo, que te cojo, que te cojo. No puedo, no puedo, que te cojo. Mira aquí, torpedo, que te voy a hacer la caída de Roma. Nunca le coge, ¿te das cuenta de esta manera? No, 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 no. Porque yo tengo el pasito, yo tengo el pasito chiquito. Uy, silencio. Han pasado 100.000 años desde que os ensamblé por última vez para las pruebas. Claro. ¿Os acordáis de los humanos que encontrasteis? Porque están muy bien. De hecho, hemos solucionado la ciencia sin vosotros. Ahora... ¡Gracias, hombre! ¡Qué puta! Los humanos insistieron en que os enseñe mis últimas obras en el futuro, donde todos los humanos siguen vivos. A la primera la he bautizado Torritas. Explora la idea de que no somos más que máquinas guiadas por órdenes sencillas, que infligen dolor a un que quieran. ¡Uy, va! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Una discoteca, tío. ¡Venga! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué haces Torritas? ¡Una discoteca, tío! Te lo estoy diciendo, coño. ¡Uy, va! Que me disparan, oye. Mira, a ver. Yo tengo que llegar allá a aquel puntico. ¡Ay, ay, ay! Que me disparan. Eh... ¡Quietor! Eh... Toma, toma una pelotica. A ver si te sirve. ¡Jo! Tío. ¡Hostia! ¿Qué te parece, tío? Me da, me da, me da, me da, me da, me da. No, no, no. Yo te ayudo con eso. Yo te ayudo, yo te ayudo. Eh... Vamos a cargarnos con el láser. Con el láser. ¿Y cómo, tío? Pues mira, esto lo vamos a hacer así. Yo pongo un portal aquí. Pongo otro portal aquí. ¿Y qué hacemos? Nada. Eh, aquí tengo más. Ahí, ahí, ahí. Espera, espera, espera. Eh, cuidado. Aquí hay unos señores... Uh... Uh... Nada, nada. A mí me matan, eh. Aquí hay unos señores malos. ¿Estás seguro que me tienes que pasar a mí esto? Eh... No, igual no. ¡Ay! Que me caigo. Madre mía. Tengo... Me está... Bueno, en fin. Pero... ¡Ay! Se ha roto. No, no. Lo he roto yo. Escúchame, tonacho. ¡Ay, ay! Que me matan otra vez. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Estás haciendo algo? Eh... Si, estoy intentando. Pero no, no. Esto no es. Esto así no es. Así no es. Pásamelo. Pásamelo para acá. Pásamelo para acá, hombre. Venga, ahí. Vamos para allá. Allá voy para Taliebre. Pásamelo para acá. ¡Más carrengues! ¡Yuhuu! ¡Yepa! Oye, eh... ¡Tocacho! Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie ahí. Esto es lo que hacía. Ah, pues así llego yo hasta allí. Pues venga, ahora voy a ver esto. No, 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 no. Te van a matar. No, 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 no. Que pongo el cristal por delante. Vale, espera, 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 espera. ¡Ay! Espera, espera, espera. ¿Ahora qué? Quieto. Eh... Pues... No, no. Ahora lo que hago es... Lo que vas a poner esto aquí. ¿Para qué? Algo va a pasar para cantar con él. Yo qué sé. Escucha. Algo ha hecho eso que he hecho yo ahí. Pues... No lo sé. No sé lo que ha hecho. Espérate, los lebreles seguro que ya lo han visto. Eh... Ayudarnos, por favor. Eh... Sí. Vamos a hacer un... Hacer un salto espaciotemporal. ¡Eh! Quieto, 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 quieto. Quietol. Lo has visto, lo has visto. Quietol, quietol. Espera, me pongo aquí. Un momento. A petecan. Sí, disparadme a mi hijos de puta. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Así! ¡Ay, que me quemo, coño! Joder, tío. Pues me ha dado así un poco en las calandracas y me ha dejado... ¡No! Tonacho, tío. ¿Que has muerto? Que se me ha caído el cubo, tío. Bueno, no pasa nada. Si esto es el final ya, vamos. Qué final ni qué hostias. Necesito el cubo para... Que no, que le ha dejado el cubo. Que necesito poner aquí el cubo para poder salir. Ahora puta de oro. Que me tengo que suicidar y todo, tío. ¡Joder! Sí, sí. No, 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 no. Así, sí, sí, sí. No, no, espera. Me dejaré morir. Así. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hasta luego! Se ve que estos robots están muy avanzados, ¿sabes? ¡Ay, mierda! ¿Me tiras otra vez el S, por favor? ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Venga, pues un abruzo! ¡Ven con papi! ¡Ven con papi! ¡Hasta luego! ¿Qué has hecho? Llamar a dos. ¡Quieto! Vale. Igual tienes que intentar atinar un poco mejor. ¡Quieto! Espera. No, no. Me arribo, me arribo. Que no, que no. Que no, que no. Que me arribo, que me arribo, me arribo, me arribo, me arribo. Es por el portal en el otro lado. Me cago en la puta de horror, macho. ¡Quieto que me arribo! ¡Lo tengo! No. Eh, cuando entres al otro lado te refieres a ese lado, ¿verdad? Ese lado. Ahí, ahí. Venga, intentamos de nuevo, por favor. Ahora sí. Conacho, ¿yo qué te he dicho antes? Te he dicho, voy a poner una cosa en la puerta. Verás. Verás como al final alguien se da por enterado. Bueno, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Ha entrado con el... Ha entrado con eso en la mano, con una sonrisa oreja a oreja. Y venga. Hola. Oye, pues es un abruzo. Aunque también pueden ser las dos cosas, claro. ¡Claro! ¡Quieto, ya lo tengo! Nadie sabe lo que hablamos. Yo sí. Vale, espera, espera, espera. Vamos, ven aquí, darme a mí, darme a mí, hijo de puta, darme a mí. No. No, 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 no. Me están dando a mí, eh. Me están dando a mí, eh. Sí. ¡Oye, va! ¡Oye, va! ¡Lo has tirado! ¡Quieto, quieto! ¡Me cago en la leche! ¡No, no, no! ¡Lo has hecho, tío! Pero esperate, por favor. Me he puesto nervioso, chinchete. Me he puesto nervioso, coño. ¡No! ¡Pero no tire más! ¡Deja de tirar, hubo! ¡Por Dios! ¡Uno más! Espérate, espérate, que te pongo el puente. ¡Hola! Me dice, ¡Hola! ¡Pues tirate al suelo! ¡Hola! ¡Hola, guapo! Me dice, ¿sabes? ¡Venga, que nos la pasamos! ¡Vamos, toracho! Espera, coño, que no me acuerdo qué tenía que hacer aquí. Venid para acá, coño. Ah, ¿me has quitado ya a los señores? Ah, sí, es verdad. Si ya está, me han quitado de abajo. ¡Claro! ¡Que tonto estoy! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Ole! ¡Ole y ole! Solo hemos tardado 10 minutos. Somos unos máquinas. ¡Nah! ¡Nah! A ver, un momento. ¿Puedo pasar allí? Me encanta hacer esto. Llámame loco. Pero me encanta. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Tonacho, un momento? ¿Yo hago así? ¡Hola! ¡Hola, Tonacho! ¡Hola, Tonacho! ¡Hola, Tonacho! ¡Mira, mira, mira! ¡Que te va, que te va, que te va! ¡APETECANE MORENAO! ¡Pero esto! ¡No! ¡Que no llego! Espérate, dame otra vez. A ver, a ver como salta esto. ¡Dámela, dámela otra vez! ¡Uh! ¡Que la veo venir! ¡Miedo me da! ¡Madre! ¡Qué tol! ¡Si señor! Vale, pero espera. Ahora tienes la bola esa. Entonces... Algo... Algo tienes que hacer con ella. Si, 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 si. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. A ver, yo paso aquí. ¡Ah, si, si, si! ¡Ah, no, no, no! A ver, ¿te aclaras o no? ¡No, no, no! No me aclaro. Vale, yo estoy en la salida. ¡Ah, pues mira! No, 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 escucha. Escucha, mira. Tienes... Wait. Tienes que ponerla aquí. La bola. ¡Ah! Ahora me la tienes que pasar tú. ¡Ay! ¡Se me ha caído! ¡Ay, qué puta! Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá, a ver. Un momento. ¿Y como que yo te paso ya la bola ahora? Si yo no tengo... No tengo disposibilidad. A P.T.K.A.N. A P.T.K.A.N. A P.T.K.A.N. A P.T.K.A.N. Con la bola. ¡Uy, va! Vale, el juego, va, la cojo. Escucha, tú no puedes poner un portal. Sí, hombre, sí. Algún portal tienes que poner por aquí. Ahí puedo poner uno. ¿Dónde? ¡Se te va! ¡Se te cae! ¡Se te cae! ¡Se te cae! ¡Que se te cae! ¡Tío! Que me estoy distrayendo, joder. A ver. Ah, sí, aquí. Aquí te puedo pasar la bola, chincheto. Ya lo sé. Ya sé por dónde. Espérate. Venga. Te lo paso otra vez. Me he contado con mi astucia. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mmm! Veo que has escrito astucia con H. ¡Vaya, coño! Me va a caer otra vez. ¡Pasa para allá! ¡Pasa y misi! ¡Pasa y misi! ¡Pasa y misi! ¡Pasa y misi! No sé por qué estoy nerviosísimo hoy. Tienes que pasar. Me he tomado seis cafés porque no he dormido. ¡Me voy a tirar por aquí! ¡Ah! Vale. Vale, vale. Entonces ahora me la tienes que... No, ahora... No, no. Ahora no puedo hacer nada. ¿Qué hacemos? Chincheto. Espérate, la voy a dejar aquí guardada. Déjala por ahí en un sitio. Mira, no. Tendrás que poner allí una... Quieto. Se va a caer. Me cago en las putas de oros, tío. Pero es que estos están desnivel. ¿Allí lo puedes poner? ¿Puedo poner un portal allí? Y otro portal allí. No, ahí lo puedes. Pero esto no vale para nada. ¿O qué? Y no puedes pasar la bola... Oh my god. Para allá. Y... Escucha. Aquí hay otro sistema de... Que te paso. Te paso. Te paso. Te paso. Te paso. Te paso. Mira, aquí hay dos movidas, tío. Para hacer un... Un... Apetezcanegoreao. No, el penescarema. Yo puedo poner un portal allí. Puedo poner un portal allí. Puedo poner un portal allí. Puedo poner un portal allá. Pero no puedo hacer lo que quiero hacer. Ah, también puedo hacer esto. Vale, ya, 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 ya. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo tirado esa bola. No le para. Esa bola no le para. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Y para eso tanto rollo. Escucha, vale. Tú ya estás ahí. Has pasado. Has pasado, has pasado. Quieto, no te muevas. ¿Es para qué nos han hecho traer la bola? Eh, la bola cae ahí, ¿verdad? A ver. Eh, cae aquí, sí. O sea, la bola cae ahí. Lo pongo aquí. ¡Claro! Y tienes que poner otro ahí. Vale. Vale, escucha. Escucha, escucha, Doracho. Sí, 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 sí. Tengo que poner dos. Yo tengo que cruzar. Yo tengo que poner aquí y aquí. Eso es. Y tú tienes que ponerte... Tienes que meterte... Tienes que cruzar ahí dentro. Tienes que cruzar ahí dentro. Y me tengo que meter aquí y ahí. Tienes que poner portales y ponerte el tuyo ahí. Esto... Esto lo vamos a hacer nosotros. Mira. ¿Sabes cómo lo vamos a hacer? Improvisando. Con la punta de la pistola que llevemos en la mano. Vamos ya. Vale. Cuando tú me digas. Cuando salga mi pistola, cuando salga mi pistola por este... ¡Está llegando! ¡Está llegando! ¡Está llegando! ¡Corre! ¡Corre, vete! ¡Corre, perdigón! ¡Corre, Torancho! ¡Corre, por Dios! ¡Cógela! ¡Sí! ¡Corre! ¡Tío! ¡Venga, repetimos! ¡Natiya! ¡Nanones, danones! ¡Vamos! Listas para tomar... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espera, espera! ¡Que no saltan copyright! ¡Cóstese! Tranquilo. Es verdad. Sí, no podemos. No, pero no saltan, no saltan. ¿Por qué? Porque digo... ¡En el costre y al merendar! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que me despistamos! ¡Que me despistamos! ¡Que me despistamos! ¡Corre, cruza! ¡Corre por Dios! ¡Corre, por Dios! ¡Ah! ¿Pero dónde estamos? ¡Ahí! ¡Se ha caído! ¡Qué puto retarder! ¡No vaya a ver! ¡En serio, tío! ¡En serio! ¡De verdad, ¿no? ¡O sea, sí! ¡Coño! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Por ahí! ¡Corre, por ahí! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Qué va? Pero bajo presión no, chincheto. ¡Joder! ¡Corre! ¡La veo! ¡La veo! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Bieeen! ¡Hetol! ¡Que voy para allá! ¡Hetol! ¡Hetol! ¡Te muevas, otro pene! ¡Hetol! ¡Quieto, otro pene! ¡Te muevas, Kietol! ¡Hajajaja! Esto no es el mundo, chiquito. Esto es Portal. Esto es Portal, chiquito. ¿Qué hace? ¡Uy! ¿Cómo se hacía? Pues mira, tú te pones en tu oeste. Y yo en el mío. Tocando con la Q y esto así, ¿no? ¡Apetecaaaaay! ¡Quietor! ¡Oh! Hostia que locura tío Pero esto es la falta de sueño Lebrele, tenéis que dormir al menos 8 horas diarias No hagáis como yo Se puede intercalar Osea, puedes dormir 5 y 3 No, no, no Tiene que ser Una de ellas, una ración mínima de 4 o más Osea pones el 4, 2, 2 5, 3 ¿Puedo leer un tweet de un lebrele apeluchado? ¡Claro! Mira, Mige-3 Vale, me manda un tweet Y dice una hora grabando Y se me olvida darle sonido Los nervios del primer video Los nervios Bueno ¡Cojonazos! Tío Aplastamiento Es una obra temprana, primitiva Y avergonza su posquedad Pero aplastar, aplastar Ah, pero esta la aplasta, eh Esta la aplasta a su puta madre Que susto me ha dado, que hija de puta A ver... ¿Aquí? Aquí hay un cubito Ay, dios mío, chincheto Yo cuando empiezo a ver rulos de estos que van para arriba Ah, no, 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 tranquilo, tranquilo Los rulos son especialidad Claro, no es que es un peluquero Claro, es que es un peluquero Ah, bueno, si es peluquero ¡Cuidao! ¡Coño! ¡Que esto quema! ¡Oye! ¡Oye! ¡Chico! ¡Oye! A ver... ¿Esto se puede tener que dejar caer aquí? No A ver, ¿habrá que poner un portal en algún sitio para quemar o romper algo? Mira, yo estoy aquí ¡Qué bien! He llegado Vale para algo ¿Sabes lo que te digo? Que me llevo esto Pero he llegado No, no, que me lo llevo Llévatelo ¡Ah, no, no! No vale para nada No, 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 no Se va a fosfatinizar Vale, vale, tonacho ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Qué haces? Ya sé dónde es Tienes que venir aquí ¿Dónde? Voy otra vez Venga, va para atacar Voy bajando, voy bajando ¿Tú sabes que ahí arriba hay un... Lebrele en ti? Mira Yo apunto ahí, ¿vale? Y tú tienes... Mira, espérate un momento Tienes que poner... Y otro ahí No, ahí Más arriba Más arriba Un poquito más arriba Un poquito más arriba Más arriba Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí ¿Y ahora qué? Ahora sí No, no, ahora me voy... Me voy con el 3 Ponme otra vez Ponme otra vez el túnel Me voy para allá Escucha Póngalo aquí Póngalo aquí Póngalo aquí Póngalo aquí Ahí Eso es ¡No! Pero eso es, eso es Esto es lo que necesito Claro Déjalo así, déjalo así, déjalo así Que voy, que voy Sí, sí, no, aquí tenemos un sistema complejo Ahora mismo, eh Bueno, ahora mismo está todo montado Me cago en la puta ¿Qué has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está muy loco, eh Ah, porque es mi portal Claro Eh... Pon el tuyo, porfa ¿Dónde? Aldo, pon el tuyo ¿Dónde? ¿No puedes hacerlo con tu portal? ¿O qué? Oh my god Deto What? Mira dónde estoy Ahora estoy aquí Ahora estoy aquí Bueno, a ver Oye, espera un momento Espera un momento Espera un momento Que aquí hay otro... Anda Esto lo ha hecho baja ¿Eso para qué vale? No sé Mira, baja Ven aquí, ven aquí Coño, coño, coño Mira, mira Ay, ponmelo otra vez Espera Sube, sube Pero coño, ponmelo a joder Chinchato, tío Ah, no, pero esto es para acabar ya Ya está Esto es para acabar Esto no es... Bájame, bájame, porfa Bájame, yo te dije bájame Bueno, vamos a ver Bájame por el pepino Hay que darle Oye, y ahí arriba que hay que hacer Que no me enteraría muy bien Hay que darle primero Joder, espérate que soy un mutuo Voy a verlo Voy a ver ahí arriba Voy a inspeccionar Madre mía Hay que darle primero a... A ese Ahora vengo, eh Pero a este le das ¿Y qué sucede aquí dentro? Se quita el moco ese Fíjate Le voy a dar, le voy a dar, eh Atento Ah, no, no Espera, espera Ah Vale, aquí Sí, tienes que ponerlo Pongo mi portal aquí Pongo mi otro portal allí Aquí Y a ver lo que pasa Ah, amigo Vale, o sea que aquí lo que puedo hacer yo ahora mismo Ahora tú puedes colocar portales Pon portales ahora mismo por ahí Vale, aquí podría poner este Incluso ahí este ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve? Dios, la he liado parda Pero... Pero vamos Jajajajaja Coge... No tienes que poner tu portal again Lo he jodido Ah, no, es verdad Que me has liado parda Hostia, tío No me estoy enterando de nada Oye, yo creo... ¿Sabes lo que vamos a hacer? Este... Este glorioso puzzle Acabando mi canal Pues... Básicamente Bueno, bueno Como te digo Naco Te digo Lao Oye, espera un momento Déjame que investigue A ver Claro, tú cuéncate Y ya cuando te cuenques Me lo encuencas a mi Porque yo no me estoy enterando de nada A ver... ¿Esto para qué? ¿Para qué podríamos querer esto? Por ejemplo Para... ¿Para qué? Pues yo que sé Para montarnos una pared Del próximo apartamento a la playa Yo que sé Se me ocurren un montón de cosas así tontamente Pero ninguna útil Muy bien Ahora tenemos un puentecico Y un rulo Un puente y un rulo Todos juntos en el mismo Quieto Quieto Escucha Eh... Oye, quita eso de ahí Quita ese portal Porque esto a ver si va a ser como el cazafantasmas No crucen los rayos Y la hemos liado parda No, porque cuando cruzó la rayos Mataron a los ofandas gigantes Ah, bueno, es verdad Esto para mí Ay, coño Venga En tu cara alto, Nacho Venga, acércate un poquito Claro, claro, venga, una bruzo Venga, acércate Espera, no, 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 no Que no quiero ponerme more, no Venga Bueno, chicos Ahora nos vemos Tal vez Oye, ¿Cómo coño podemos dejar esto aquí? Quieto Quieto No, espera Espera, espera un momento Espera un momento Porque se supone que con el siguiente rayo Vale, que es este Vale, ese es el final Tenemos que subir los dos Pero tenemos que subir los dos, claro Pero explícame cómo lo vamos a hacer Pues con mucho cuidado, tío Con mucho cuidado Y en tu canal Así que Hacemos en tu canal Like favoritos Comentar si os ha gustado Y por favor Dejad una solución en O Jeje Porque así Tenemos un bucle espaciotemporal Que nos permite visualizar Todas las soluciones Que nos escribís vosotros En los comentarios de este vídeo Así que, Ale Nos vemos, chicos Un saludete Hasta luego ¿Qué pasa? ¿Te lo crees o qué? Es verdad, tío ¿Adiós? Que sí, que sí Me lo creo, me lo creo Claro, claro ¿Adiós? ¿Vean? 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 Gracias por ver el video.